Humano compatriota, en este video te voy a poner lo que hizo el goberladrón de Jalisco, Alfaro, el que tiene cabeza de tobogán de piojos, frente de led, porque le brilla ahí, no puedes mirar al faro en el aire libre, wey, porque el pinche sol le rebota y shhh, así como Medusa, compa, no veas a Medusa a los ojos, no veas al faro a la pelona. Humanos compatriotas, al faro se brincó, se brincó el tráfico, por sus tompiates naranjas, no lo puedo creer, de eso hablaremos, te pondré el video, maldita sea, movimiento ciudadano, que chingón, no, para eso quiero ser político, para brincarme el pinche tráfico, que sigue al faro, a bandari, sabes que, eliminemos a los vagabundos, matenlos. Ah, que por cierto, había, no se acuerdan que aquí en Jalisco, hubo varios vagabundos que asesinaron, no fue noticia nacional, pero aquí en Jalisco, asesinaron a varios vagabundos de la noche, les daban, estuvo raro eso, compa, no quieren a los vagabundos en Jalisco, si tú eres vagabundo en Jalisco, cuidado, compa, ya Nuevo León. No te creas, humanos infelices, malditas, ya de eso te lo haré, si ves esto en Facebook, deja tu like, si me diste estrellitas, muchas gracias, te vas a ir al cielo, perdón, por estar bajo la, bajo la influencia de algunos psicotrópicos, pero eso es lo normal. Compas, aquí dice el tuit de Gloria Reza, para que Enrique Alfaro no sufra por el congestionamiento, congestionamiento, es lo que les dije, compa, estoy medio alipuseado. Dice, para que Enrique Alfaro no sufra por el congestionamiento vial que diario se genera en López Mateos y Periférico, oh, es verdad, en López Mateos, López Mateos siempre está hasta su pinche madre de lleno, y cuando no está lleno, la gente le pisa, hijos de la chinga, pasan volando, pinches jets, muy peligroso, pero bueno, genera en López Mateos y Periférico, patrullas cerraron carriles. ¿Debería la seguridad vial de Jalisco enviar elementos para agilizar el tráfico, aunque no seamos el gobernador? Vean este video, compa, maldita, ya se está haciendo viral, como el gobernador de Jalisco le levanta el dedo a todo, toda la ciudadanía y dice, yo soy el gobernador, yo no tengo por qué estar aguantando el pinche tráfico, mi tiempo vale oro, la neta no. Bueno, bueno, su tiempo sí vale oro, si trabaja para los narcos, ¿verdad? Digo, este, veamos, veamos el videazo. ¡Vamos, veamos, veamos, veamos! Alfaro no puede sufrir de tráfico, estoy seguro que, eso sí, Alfaro es bien defendido en redes sociales, aquí en Jalisco, ustedes, gente hermosa de otros lares de México, aquí en Jalisco les aviso, la Universidad de Guadalajara, o sea, las empresas, todo, todo, oigan a AMLO, todo, todo, todo es el gobierno pro gobierno, todo está bien en Jalisco, este, es lo feo, aquí los locutores de radio, de televisión, oigan a AMLO, lo odian, y Alfaro, ay, mi pelón, viene de visita a la televisora, puta madre, casi le ponen alfombra roja, el pinche pelón, no se le van a quedar los piojos ahí, compas, el asunto es ese, para que vean que, Alfaro se siente cómodo, a nivel de hacer esto, críticas, ¿quién me va a criticar? me van a criticar a lo mejor en otros estados, pero aquí en Jalisco yo mando, ¿quién me critica? puro, puro pinche baboso ahí, puro, puro ciudadano güey, que se cree youtuber como el Maca, ¿quién me critica? nadie, esa es la actitud de Alfaro, compas, por eso hace esto, pero igual, yo te lo demuestro, yo te lo muestro, pero aquí va esa prepotencia, en la que se manejan algunas personas, pero maldita sea, cuando tu antecesor, le pasó lo que le pasó, y tú, tienes tintas un poquito más oscuras, y digo, chale, Alfaro, te entiendo, que no quieras estar en el tráfico, te entiendo, es un blanco muy fácil, Alfaro, te entiendo, qué bueno que brincaste el tráfico, compara este video, deja tu like, suscríbete, siempre a la izquierda, sé patriota, adiós.